Ayer, parece como que estoy diciendo que hace mucho, y vi la entrevista del candidato a repetir, el alcalde actual, Manuel Jiménez. Y me llamó la atención, tú viéndolo en la televisión, la seguridad que Manuel expresaba de sus números y de la gente y de todo esto. Entonces, al final quedé claro, no quedé como tan claro de cómo es que se va a escoger. Primaria, o por una primaria, primero de octubre, pero hay un otro, vuelvo a escuchar la... No, 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 está decidido, primaria, Santo Domingo Oeste, y Santo Domingo, es que la fecha la define la Junta, no la define el partido. El primero de octubre, ahí es el día de las primarias, el único partido que va a primaria es en el PRM, y va hasta ahora con tres espacios a definir por primaria, la presidencia, la candidatura a la presidencia de la república, y las candidaturas a alcalde, en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Pueden surgir otras. Todo eso se va a hacer el primero de octubre, que es el día consignado del calendario electoral para eso, y se va a hacer con un padrón cerrado, según entendió el PRM, que debe depositar ese padrón, o lo tienen depositado ya, para que la gente acude a votar en esas demarcaciones. Esa fue la parte que hoy en la entrevista, él habló de 270 mil militantes del PRM inscritos en esa demarcación. Y lo vi dando una explicación con una seguridad, que yo dije, bueno... Yo lo vi gritando, yo no sé cómo usted lo vio, y le voy a dar mi interpretación. Yo no, yo lo vi como Luisín. Yo creía, espérese, y yo estaba aquí, vamos al mambo... Y yo estaba aquí, y le voy a explicar por qué lo vi gritando. No, pero déjeme, es un televidente, yo me voy a poner televidente. Yo tenía entendido, como usted, que él estaba protestando por eso. Sí, sí. Ah, pues usted yo lo... No, pero espérese, cuando vi la entrevista, yo... Yo incluso le dije, es una amenaza lo que está haciendo. No, pero cuando yo vi la entrevista, él hizo un análisis de los 270 mil, que él se va con eso y gana. Sí. Analícelo. Está apelando a eso. Está apelando a eso, que hay un 10% de esos 270 mil, que son los que hacen campañas. Pero don Luis, eso es lo que yo entendí. Y que si quieren ganar, él es el candidato. Él es el candidato, y que si el PRM no gana en febrero, fácilmente que tampoco ganará en febrero. Esa parte no la comparto, pero sí yo creo que hoy, hoy, yo no sé mañana, hoy, si Manuel Jiménez no es el candidato del PRM, pueden perder la plaza. Hoy. Que Manuel ha ido de menos a más en la alcaldía. ¿Usted me entiende? Ya usted terminó. Sí, yo terminé. O sea, y yo también. Bueno, resulta que lo que usted creía era cierto, Manuel Jiménez quería que se hiciera por encuesta y no por primaria. Correcto. Cuando no se pudo complacer a Manuel Jiménez para que se haga por primarias, pero por encuesta, sino por primaria, entonces Manuel Jiménez acepta. Y cuando acepta, dice, yo quiero decirle a ustedes, que es el municipio más grande, que las estadísticas dicen que las últimas 10 elecciones que se han hecho en Santo Domingo Oeste, dicen que quien gana la alcaldía gana la presidencia de la República, que eso es un asunto complejo porque son 272 mil electores, según el padrón que se ha cortado de los miembros del PRM, y uno trata con un grupo de 10 mil más o menos, lo que uno conoce, lo que uno ha tratado, pero son 272 mil. Yo he tratado con 10 mil, y yo le digo, pero entonces, ¿cómo está la logística con los compañeros? Bueno, los compañeros saben que lo ajeno no se puede dar porque no hay nada más ajeno que lo del Estado. Bueno, mi impresión, mi impresión, y debo decir que después de la entrevista recibí varias llamadas de gente y mensajes de gente que ve el programa. Manuel ha ido mejorando su imagen. Una de las zonas donde al PRM le iba peor en las encuestas que se han hecho, que han hecho todo el mundo, era Santo Domingo Oeste. Era donde más mal estaba el PRM. Eso ha ido mejorando porque los servicios del ayuntamiento ciertamente han ido mejorando en el tiempo después de dos intervenciones que ha tenido que hacer el Poder Ejecutivo para ayudar al ayuntamiento, porque adoptó medidas, quizás sin hacer las previsiones adecuadas para evitar el impacto que tuvo en algún momento la falta de recogida de basura en algunas zonas de la demarcación. Pero hoy día, Manuel ha mejorado. Yo no sé si tanto como para ganar las elecciones. No me atrevería yo particularmente a asegurar que si él fuera el candidato, el PRM pudiera ganar la plaza. No lo sé. Pero sí sé que ha mejorado mucho. El tema está en que hay una versión que da cuenta de que las elecciones la tiene ganada o la tiene en ventaja hoy día con el proceso de primaria. Adán Peguero, que es presidente en el municipio del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, uno tendría que preguntarse si Adán Peguero ganara la candidatura a la alcaldía por Santo Domingo Oeste. Uno tendría que preguntarse si Adán pudiera estar en condiciones de ganar las elecciones ya para ser el alcalde. Ya eso es otra cosa en la que tendría que entrarse. Pero creo que la advertencia de Manuel Jiménez tiene sentido en función de lo que dicen las estadísticas. O sea, y yo digo, el PRM debe procurar ganar la plaza con Manuel Jiménez o con Juan Pérez. Pero ganar la plaza porque estamos hablando, como él dijo y como ha establecido la Junta, de que ahí está el 10% de los electores de todo el país. Perdón, el 12%. 12% de los electores del padrón de la Junta Central Electoral está en el municipio de Santo Domingo Oeste, el más poblado, el más grande. A mí me dijo una persona que es dirigente del PRM que el mayor liderazgo de ese partido lo tiene Adán Peguero en esa demarcación. Es el presidente. Eso es lo que me dice la gente de allá. Sí. El más querido en la base del partido es Adán. Es que es el presidente del Vajerce. Exactamente. Sí, sí. Y conoce la mayoría de los dirigentes. Entonces ya eso le genera un... Ahí yo entiendo más claro el mensaje todavía de Manuel. Sí. Que dice, quiere perder, bueno, y yo no creo eso. Adán Peguero no creo que... Hoy día yo no creo que Adán Peguero gana esa nominación. Sí, porque él es popular dentro del partido, pero fuera no. Porque además es una sociedad que tiene una adherencia a ese discurso que planteaba Manuel. Lo más ajeno que hay es lo público. Es una verdad. Y con razón o no, Peguero salió de un puesto público por un escándalo. Sí, sí, sí. Aunque no tenga base el escándalo, pero es un escándalo que le marca. ¿Se entiende? Entonces, yo no sé. Los partidos tienen su forma de manejarse y ellos sabrán qué hacer. Ayer... Ayer... Ayer...